Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy es 15 de septiembre del 2022 y me encuentro en Davenport porque quiero presentarles un testimonio real de una cliente que fue a nuestros seminarios de compradores de casa que ofrecemos mensualmente para orientar a los compradores de la Florida Central. Esta muchacha aceptó una de las ofertas que tuvimos durante el mes pasado donde la tasa de interés estaba en 3.99% fija por 30 años. Adicionalmente recibió 10.000 dólares de ayuda para bajar el precio de la casa y 9.000 dólares para sus gastos de cierre. Hoy en día esta muchacha está haciendo la caminata de su casa y ya la va a cerrar. Quiero que ustedes vean, esta es la casa que vamos a estar caminando. Ajá, Gladys, cuéntanos. Muchas personas en las redes vendiendo casas, buscando información. Tú tenías un problema, un problema que era comprar una casa. Eso era lo que estabas buscando. ¿Por qué? ¿Cómo te ayudamos a resolver ese problema? Bueno, lo primero fue que sentí como una conexión cuando te vi en las redes sociales y dije, bueno, con esta persona es con quien quiero trabajar y voy a hacerlo con él. Por eso te llamé, me atendiste maravillosamente con una amabilidad y decidí empezar a trabajar contigo. Y en todo este proceso, en este largo camino, hemos podido trabajar de una manera armoniosa y aparte nos has ayudado muchísimo a poder conseguir el sueño americano que es lo que estamos buscando. Gladys, tú vienes de los seminarios, ¿cierto? Sí, desde los seminarios. Tú vienes de los seminarios. Tú piste uno de nuestros seminarios. ¿Qué te parecieron nuestros seminarios? Maravillosos, excelentes, dan bastante información, información que es muy importante a la hora de empezar este proceso. Gladys, todo iba bien. Aplicaste con el banco, te dieron 10 mil dólares para bajar el precio de la casa, 9 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y 3.99 en la tasa. O sea, es verdad lo de la tasa de 3.99, ¿cierto? Sí, sí, es verdad, 3.99. Y funcionó, porque anteriormente, antes del 3.99, era prácticamente imposible que compraras la casa. Pero después que aplicaste, pasó algo, pasó algo con el banco. Te llamaron y prácticamente el sueño americano se iba de las manos. ¿Qué pasó? Me iba de las manos, me llamaron del banco, me pidieron que tenía que dar una entrega de un dinero que realmente no tenía. Rodolfo, me ayudaste mucho, trataste de mover los números, hablar con la gente del banco para poder solucionar ese problema que tenía en ese momento. Y bueno, lo lograste y gracias a Dios ahora estoy montada otra vez en esto, que ya estamos a un paso de cerrar. De hacer realidad el sueño americano, ¿cierto? De hacer realidad el sueño americano. Ahora, para cerrar, en Estados Unidos, dos personas que trabajan, una persona que trabaja, una familia que trabaja, una muchacha como tú, que está comprando su casa sola, ¿puede hacer realidad el sueño americano llegando a este hermosísimo y bendecido país? Indiscutiblemente. Si hay una oportunidad, está aquí. Y con Rodolfo, pues, mayormente, sí lo pueden lograr, de verdad. Bueno, que viva el sueño americano. Gracias por confiar en nosotros, ¿verdad? Gracias a ti por todo. La vamos a recordar siempre, porque voy a ponerme aquí en cámara, a ver si salgo yo por aquí, no sé si me estoy viendo, para que vean que sí soy yo. Estoy aquí con Gladys Serrano, quien compró su casa, quien hizo realidad el sueño americano, quien consiguió problemas, pero a los problemas le hicimos el frente, y los problemas los pudimos controlar, porque sí es posible hacer realidad el sueño americano. Lo llaman Rocky, el Rocky de las casas. El Rocky de las casas, el Rocky 3, por eso que coloco esa canción tan buena. Que Dios me los bendiga, ya que estamos para servirle más información en nuestras redes, o nuestro teléfono 407-624-8019. Gladys, muy contento de que hagas realidad tu sueño americano. Gracias a ti por todo. Gracias a ti por confiar en mí, que eso es importante, la confianza. Bye. Bye.